Los presidentes autonómicos de Galicia y Castilla y León han sido los protagonistas del décimo foro económico que celebra el norte de Castilla. Dos comunidades vecinas que comparten las mismas inquietudes, los desafíos demográficos, la financiación autonómica, las infraestructuras y las políticas energéticas e industriales. Hay muchos problemas, muchos asuntos y muchos desafíos pendientes, pero contamos con capacidades, con capacidades individuales, sociales e institucionales para afrontarlos. Entre ellas, una tradición bien asentada aquí de diálogo político, de diálogo social y de diálogo territorial. Y por cierto, en colaboración con comunidades hermanas como Galicia, somos mucho más fuertes. La experiencia así lo demuestra y por eso, hoy más que nunca, es necesario mirar al futuro en clave positiva. Por su parte, el presidente gallego ha alabado la gestión de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta y ha resaltado la utilidad de las autonomías ante los 200 invitados a este foro. Gracias por ver el video.